Hola amigos, en esta Semana Santa es una semana para reflexionar, es una semana también para pasar la familia, y es una semana para conocer los más bellos lugares que tiene la región linda, como Barranca, Guaura, la provincia de Guaral, Cajatango, Ayón, Canta, la provincia de Cañete, Yauyos y la provincia de Guarachirí. En Guarachirí, por ejemplo, tenemos zonas muy hermosas, como la Cuenca Santa Eulalia, una cuenca enigmática, con lo que todos conocemos, en ese sentido también los invitamos a poder compartir, conocer San Pedro de Casta, conocer el Mar Caguase, una de las ciencias maravillas del Perú. De igual manera, también en la Cuenca Arrima tenemos el Circuito Mágico del Agua, conocer Matucana, la capital de la provincia, San Jerónimo de Surco, San Mateo, San Bartolomé, conocer la zona sur con el gran Mariacaca, conocer Antioquía en la cuenca Lurín, este pueblito con casitas pintadas, que parece un retablo, donde muchos turistas realmente nos visitan todo el año. Es una semana para disfrutar, una semana también para poder de repente adquirir estos preciosos souvenirs, hechos por una artesana pobladora de Antioquía, como es Alexita Huaringa, hermosos bolsos, este precioso sombrero y tantas cosas viejas que lo ofrece la provincia de Huarochirí. Conozcamos Huarochirí, conozcamos la región, conozcamos la belleza que tiene esta gran y naciente región con sus nueve provincias y 128 distritos.